Nosotros el año pasado y desde la pandemia veníamos trabajando en red con la comuna. Comuna compraba alimento y lo analizaba el asistente social y nosotros los entregamos. Bueno, a partir de este año lo va a manejar la comuna, en realidad porque nos sentimos desbordadas y creemos que ellos pueden darle otra visión desde la asistencia social, entonces el tema alimentos lo va a realizar la comuna. No vamos a entregar los bolsones mensuales como lo veníamos haciendo. Estábamos entregando unas 15 familias. ¿15 familias? Sí, y es como que se fueron sumando un par de familias más y bueno, por eso se tomó esa decisión. Nosotros lo que vamos a hacer ahora en la campaña del alimento, que es para las misas de Semana Santa, es una iniciativa de Cáritas del Decanato, el Decanato que nosotras pertenecemos ahora, porque ahora hace un tiempo que no pertenecemos más al Decanato donde están las chicas de San Carlos Centro, San Carlos Norte, no. Estamos en el Decanato Sur Interior, que abarca desde San Carlos Sur, Gessler, La Rechea, de Pío y Colón, estamos totalmente hasta cercano a Rosario Díaz. Y bueno, también eso nos ayuda a ver otras realidades, porque el Decanato anterior era como que no veíamos tanta necesidad como lo estamos viendo ahora en la otra zona. O sea, que también es bueno que nos lleve un montón de ropa por una cuestión de que nosotros seleccionamos y lo que vemos que no va a salir en San Carlos Sur, lo armamos y los mandamos a desvío, a corondas, barrancas. Que hay mucha gente que trabaja de la pesca, la recolección de frutillas, o sea, la ropa por ahí que acá no se va a usar o que vemos que está un poco más gastada, para ellos les viene bien. Entonces, bueno, también pensando en eso, armamos bolsas y mandamos, o sea que... Por eso nos llevó bastante tiempo poder abrir el ropero, porque la idea era abrir todo, seleccionar y no mandar, porque quizás en alguna de las bolsas que nos llega tenemos ropa de varón, de hombre, que eso no tenemos mucho, entonces sí o sí las bolsas las tenemos que abrir todas y seleccionar. Claro, porque la verdad que hay veces que nos llega ropa que... ¿En qué estado llega la ropa? Hay ropa muy linda, muy linda, la mayoría es muy linda ropa, pero hay ropa que, bueno, a veces... Que no sirve para nada. Para irnos entregados a Callejerito, por ejemplo, irnos armados, porque hay ropa que no está en condiciones. Que eso también sería bueno que la gente lo vea, preguntarse si ellos se pondrían eso, porque, no sé, hay que dar con amor. O eso sucio y roto, ¿para qué serviría? Claro. A nosotros también nos da lástima después tirarlo a la basura. Por eso tratamos por todos los medios de que tengan un fin. De que reciclar hasta lo máximo. O sea, claro, hasta, viste, para los perritos después, lo último que queda. Porque también se juzga, si ven que desde la institución está sacando bolsa de ropa, dicen, ¿cómo la estás tirando? Pero a veces no entienden que esa ropa no la puede usar la gente. Es imposible. O te mandan una media, la otra media no te la mandan, o te mandan todo roto, sucio, escocido, manchado. Bueno, hay ropa manchada que a veces con pintura, que esa sí la dejamos, porque hay gente que necesita para un tambo, para un oficio. Un oficio. Que ponemos ropa para trabajo. Es ropa de trabajo, la vamos también utilizando. Bueno, y como decían recién, más ahora también que se puede ir para el lado del río, por donde y todo eso, que por ahí la gente al juntar las cosechas y demás necesita... Seguro, sí, sí, sí. Esa ropa la van a usar segura porque... Esa ropa la usan segura. Y terminando con la idea de los alimentos, de la idea que surgió del decanato, lo vamos a hacer no para lograr entregar el bolsón que se entregaba, sino que, bueno, como para tener algo de mercadería, si surge una necesidad urgente, poder tener... Nosotros tenemos dos o tres familias y mamás que tienen niños, que ellos buscaban la leche con el chocolate y, bueno, es como que a veces eso nos tira un poco a seguir... Claro, son esas familias que nosotros no las podemos abandonar. Claro. Parece que no las podemos soltar. No las podemos soltar. Porque allá de este no necesitan. Que dependían porque no, porque eso nos lo decían. Nosotras venimos a buscar porque sabemos que ustedes no nos fallan. Sí, y hay uno de los niños que nos dice tía. Sí. Vemos a buscar la leche. Esas cosas no las podemos olvidar. Y eso nos motiva que, bueno, esta pequeña iniciativa, ver lo que se pueda juntar, será bienvenido y, bueno, y con un buen fin. Porque... Hablarnos de esta misa, entonces, la misa de la caridad, de jueves santo, tenemos que estar muy atentos, estamos transitando una semana especial, así que tenemos que ser más solidarios que nunca. Claro que la gente... Y compartir, desde lo poco, mucho que tenemos, compartir con nosotros. No tenemos la posibilidad de no solo escuchar lo que nos dicen, sino plasmarlo en una hora. Claro, ponernos en el lugar del otro y ver la necesidad del otro. Claro, tal cual. Así que, ¿el horario de la misa, Jessy? Vos sabés que eso no lo recuerdo, pero te mando el flyer. Te mandamos. Así vos los podés repetir bien, porque hay varias misas. Y la idea es dejar el canasto en todas las misas. Porque sería, por la iniciativa, el jueves 28. Pero lo vamos a dejar para jueves, viernes, sábado... Todo, todo el fin de semana. También aprovechar a los grupos de catequesis, porque por ahí los papás que llevan a los niños a catequesis, el día que se hace el viacruz y que van a participar los niños, estaría bueno que ellos puedan llevar un alimento para entender también de qué es, quizás, les llega un compañero del aula. Ellos no se van a enterar, pero a veces explicarles que es para alguien de su misma edad, porque a veces son más para los niños, porque a veces es lo que nos conmueve más.